Desde 700 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, el más reciente satélite Landsat recogerá datos muy detallados. Podrá detectar tanto los cambios naturales como los provocados por el hombre. Pero lo que realmente hace único al Landsat es el medio siglo de datos. Una cadena ininterrumpida de observaciones durante 5 décadas. Pero, veamos cómo hemos llegado hasta aquí. 1966. El Servicio Geológico de Estados Unidos propone un satélite para estudiar las masas terrestres de la Tierra. ¿Pero cómo sería? Durante los años siguientes, el Servicio Geológico Norteamericano y la NASA investigan las opciones. 1970. La NASA recibe luz verde para construir un satélite de tecnología de los recursos de la Tierra. Se trataba de un experimento para estudiar y monitorizar la superficie terrestre de nuestro planeta desde el espacio. Lanzado en el 72, este fue el primer dato digital de la Tierra, repetido a intervalos regulares, con fidelidad geométrica para permitir la comparación entre las observaciones. Esto cambió la forma de dibujar mapas, tabular la producción agrícola y evaluar los daños después de los desastres. En 1975, la NASA lanzó un segundo satélite similar al primero. Ahora recogían el doble de datos. Con el Landsat 3, sustituyendo en el 78 al envejecido original, la atención se centró en la tecnología avanzada prevista para los años 80. El instrumento Thematic Mapper, lanzado en el Landsat 4 en 1982, y en el Landsat 5 en el 84, fue un gran paso adelante. Recogiendo siete longitudes de onda diferentes con una mejor resolución en Tierra, y con mayor precisión, este fue el corazón del satélite y se convirtió en el caballo de batalla de una generación de científicos. Por primera vez, los datos del Landsat tenían tres bandas visibles, rojo, verde y azul, lo que permitía obtener imágenes compuestas en color natural. Y con la adición de las longitudes de onda infrarroja de onda corta, los datos podían resaltar mejor las zonas inundadas, los depósitos minerales y las cicatrices de los incendios forestales. También se mejoraron las bandas térmicas, permitiendo el seguimiento de campos agrícolas individuales. El sexto Landsat pretendía ser otro gran paso adelante, pero nunca llegó a la órbita tras su lanzamiento en 1993. Inmediatamente comenzaron los planes para el Landsat 7, que llevaría un sensor aún mejor. En ese momento, el Ingenstematic Mapper Plus era el instrumento de observación de la Tierra más estable jamás enviado a órbita, y la calibración podía actualizarse mientras estaba en el espacio. Por primera vez, teníamos un instrumento lo suficientemente robusto para recoger muchos datos, y teníamos un plan para registrar a fondo todo el globo. El Landsat 7 se puso a trabajar en la cartografía de los arrecifes de coral, e incluso produjo el primer mapa de alta resolución en color natural de la remota Antártida. Las mejoras en las bandas térmicas del Landsat 7 permitieron a los estados y condados medir la cantidad de agua utilizada por los cultivos. Esto ayuda a gestionar los recursos hídricos de forma eficiente. Un hito importante se produjo en 2008 cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos puso los datos a disposición de los usuarios para su descarga gratuita. Los usuarios pudieron obtener los datos que necesitaban y no solo los que podían pagar. Esto abrió un gran abanico de innovaciones y creó unos 2.000 millones de dólares al año en beneficios económicos. La era moderna de las observaciones del Landsat comenzó con el lanzamiento del Landsat 8 en 2013. Tener un sensor de estilo escoba de empuje en el Landsat 8 fue una gran mejora respecto al antiguo sensor de barrido. El sistema terrestre del Landsat 8 que maneja el Servicio Geológico es capaz de recibir muchos más datos que antes. Estamos descargando más de 725 escenas cada día. Eso no era ni remotamente posible hasta el Landsat 8. Los dos satélites europeos centinélados fueron diseñados para engranar con Landsat para que los usuarios pudieran tratar los datos de todos los satélites como si vinieran de una sola fuente. Ahora recibimos observaciones cada dos o tres días en lugar de cada dos semanas. En 2021 se lanzará el Landsat 9, el siguiente paso adelante. Recogerá los mejores datos jamás registrados por un satélite Landsat sin dejar de integrarse a la perfección con el extenso archivo. Desde principios de la década de 1970, los satélites Landsat nos han permitido gestionar mejor nuestros recursos. Los datos del Landsat han permitido innumerables innovaciones y nos permitirán seguir los efectos del cambio climático en el futuro. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!